Un municipio que hoy por hoy tenemos 13 centrales, más de 8 OTBs, un municipio ya casi completo, muy poco tiempo de creación, 6 años. Hoy tenemos nuestra hermana alcaldesa, mujer de verdad histórica para las 6 federaciones del truco, para los 5 municipios, lo único que nos queda es siempre la unidad. Unidad, unidad para buscar los mejores días para vivir bien. Por eso estamos aquí, para expresarle a nuestra alcaldesa nuestro apoyo y nuestro compromiso de trabajar para que ella tenga una buena gestión y para que Sinaota siga creciendo siempre. Vamos a seguir trabajando, hermana, es un compromiso, es un compromiso de la gobernación, vamos a trabajar de manera conjunta para que Sinaota siga creciendo. Hombres, mujeres.